Según un estudio científico hecho por mí, el sentido del olfato está directamente relacionado con las emociones y una de esas emociones es llorar, ya sea por alegría, por tristeza o por melancolía o por cualquier otra cosa y te traigo acá 10 perfumes para ponerse a llorar así que agarren sus pañuelitos y bueno, como dijo Circulito, vamos a echar moco Elegí estos 10 perfumes que por alguna razón me generan emociones tan buenas como tan malas y me hacen, bueno, soltar alguna lagrimita por ahí así que, bueno, las hice bastante variados en cuanto a calidad, precio, aromas y demás y marcas y bueno, perfumes nuevos, perfumes viejos y ustedes saben cómo es el tema acá en este fabuloso canal y que si no estás suscrito y si sos nuevo, te invito a que te suscribas que acá la vas a pasar súper bien, es lo único que te voy a pedir del resto de las cosas, se encarga papi arrancamos con el Germain La Venture este perfume a mí me hace dar ganas de llorar porque de verdad no entiendo a veces cómo pueden decir que un perfume como este suele ser mejor que Club de No Intense o que cualquier cosa de esas puede que el aroma sea un poquito más refinado que Club de No Intense puede que Club de No Intense sea como muy potente y muy, sale directamente a pegar pero en un aroma como el de Aventus, yo también lo que busco es potencia y este perfume la verdad es que no la tiene, por eso por ahí te da ganas de soltar alguna lágrima porque no puede ser o sea, tenemos una fragancia árabe, tenemos un perfume de una marca que es bastante reconocida pero para mí en cuanto a duración al Germain La Venture no le llega ni a los talones, ni a Club de No Intense, ni a Aventus The Creed, ni a hablar es más, te diría que dura incluso un poquito menos que Zara Vibrant Leather por eso te recomiendo más la de Zara, pero bueno, qué sé yo la verdad es que me decepcionó un poquito eso y lo quiero poner acá en perfume para largarse a llorar porque es un aroma muy rico y muy refinado y se parece bastante a Aventus pero para mí no dura nada, es como comprarte un Aventus rellenado y ahí sí me largo a llorar, en serio, si me venden un Aventus relleno, ay mi vida en el puesto número 9 de perfumes para ponerse a llorar les presento a Bulgari Man in Black y la verdad es que te da un poco de tristeza el hecho de que un perfumazo como este haya sufrido tantas reformulaciones, este es un batch 2017 que siempre he dicho incluso en el video que le dediqué, me dura aproximadamente la mitad de lo que duraban los primeros batch así que no me quiero imaginar lo que serán los batch de ahora, ¿no? y teniendo en cuenta que salió la versión Parfum, suele ser de manual eso de que cuando sale una versión Parfum o de Parfum, este es uno de Parfum, pero como cuando sale una versión Parfum se le quita incluso vitalidad a las versiones anteriores y bueno, el hecho de que le pase eso a este perfume sería incluso todavía más triste porque yo lo considero uno de los mejores perfumes masculinos de todos los tiempos así que un perfume para ponerse a llorar hoy en día, sobre todo por el precio que se paga es Bulgari Man in Black, es carísimo, carísimo y la versión Parfum no me quiero ni imaginar Power of Seduction, la versión Intense Eyes si no viste el último video de este canal te lo recomiendo muchísimo porque le estuvimos dando con un palo a este perfume que la verdad es que dije en el video y lo vuelvo a repetir acá, es impresentable el tema de la duración y el aroma en cuanto a la relación calidad-precio-costo-beneficio nada, es impresentable y yo lo compré a ciegas, por eso lo pongo acá en el top de perfumes para alargarme a llorar por eso también digo esto de las compras a ciegas, tomarlo un poquito con pinzas, ¿no? pero este perfume no hay con qué defenderlo, no lo puedo defender así que como fue una compra a ciegas dinero derrochado y bueno digno perfume de largarse a llorar este Power of Seduction Intense Eyes no te lo recomiendo absolutamente para nada para el gimnasio, con suerte por ahí pero bueno qué decepción este, este es una decepción en serio y bueno, yo también le pido peras a un limonero qué te reís vos L'Homme Ideal Cologne de Guerlain cómo van a descontinuar esta belleza hermano, no puede ser, no puede ser aparte Guerlain es una empresa que suele ser seria, ¿no? pero este tipo de líneas como lo que es la L'Homme Ideal sufre cambios todo el tiempo o sea, todos los años va cambiando las botellas, va sacando algunos perfumes, va poniendo otros pero todo el mundo coincide en que este perfume era realmente una belleza y el hecho de que se haya descontinuado por ahí es una lástima yo trato de no utilizarlo porque quiero guardar esto que me queda aunque teniendo en cuenta que los perfumes cítricos suelen ser fragancias que con el pasar del tiempo se va destruyendo más rápido, ¿no? y creo que a esta en un par de años le va a pasar eso es una fragancia a base de cítricos, de almendras, súper súper rico tiene una nota por ahí, verde, madera tiene un poco de todo que lo vuelve una fragancia riquísima y un perfume, una versión colonia casi casi nicho que la verdad es que me dolió mucho el hecho de que la hayan descontinuado para mí es mejor que las otras versiones, que la cool y que... y que patatín, patatán Aguante el hombri de Alcolón, una pena que la hayan descontinuado por eso es un perfume digno de largarse a llorar y hablando de eso, Acqua di Jo Profumo el mejor perfume masculino de la historia de Armani cualquier cosa vengan y lo hablan conmigo cara a cara esto es una fragancia que lastimosamente dicen que también fue descontinuada se sigue consiguiendo por ahí en tiendas, se las suele ver pero yo creo que ya son las últimas unidades dicen, dicen los rumores que son las últimas unidades lo cual es lastimoso, lo cual es un puñal en el corazón porque este es para mí el mejor perfume masculino que tiene Armani en toda la historia es un perfumón porque es la versión súper mejorada de un clásico que ya era riquísimo que era Acqua di Jo solo que se le agrega incienso y se le agrega patchouli y lo hace espectacular y es una pena porque es un perfume que dura también así que bueno, sé que salieron muchas otras versiones después de Profumo pero para mí este sigue siendo insuperable en todos, todos los aspectos así que bueno, es una lástima y es un perfume digno de largarse a llorar Acqua di Jo Profumo si lo ves por ahí, conseguilo tenelo por ahí en el bolsillo porque le queda poquito dicen viste cuando alguien no se quiere comprometer mucho dice dicen Razaz y Jura este es un perfume que te va a hacer llorar pero por el hecho de que vas a oler distinto al resto de todas las personas que pueda ver en tu entorno es una fragancia magnífica no le he hecho la reseña de hecho no le he hecho la reseña a varios perfumes que van a salir en este top y este me parece increíble es una fragancia a base de como una nota de fruta tropical exótica ya sea mango o maracuyá a mí me recuerda más al mango que al maracuyá pero como súper ahumada y súper picante es un olor bastante particular tiene incluso por ahí una nota jabonosa y llevar esto puesto es el hecho de elevar aromáticamente la masculinidad, la sutileza, la elegancia y la fuerza también porque es un perfume que proyecta y dura una barbaridad por eso es una fragancia digna de deslargarse a llorar este Jura de raza así que es espectacular y por eso lo pongo en este top porque le estoy agarrando mucho cariño y bueno le quiero hacer la reseña ya muy pronto que perfume este por dios en el puesto número 4 les traigo un perfume que bueno imaginen ustedes pagar 120 dólares por un perfume que te dure 3 o 4 horas eso es lo que te va a pasar con diorón colón que es una fragancia riquísima es un perfume riquísimo que de las versiones colonia esta es una de las que más ganas de echarte te da porque tiene esas esas notas cítricas ese tipo pomelo como con almizcle que le da un toque limpio y es una fragancia espectacular espectacular en cuanto a la cuestión aromática en cuanto a las duraciones no desastroso porque es una versión colonia o sea no le pidan peras a un limonero también porque no les van a dar y son tres horas por ahí de duración pero súper súper ricas que valen la pena teniendo en cuenta que hay que ignorar el precio que pagamos por este perfume y eso es lo que por ahí te da ganas de llorar dicen que está el Citrus Cedro de Adolfo Domínguez yo la verdad es que lo he probado y si por ahí recuerdo un poco pero para mí no son clones y teniendo este no lo necesito al otro porque el otro también dura otro perfume más para ponerse a llorar es el Citrus Cedro dejame con este nomás dejame con Dieron Colón ¿Qué va a hacer? Si hay perfumes que me traen recuerdos de la infancia y de la adolescencia ese es Kevin de Fragancias Canon este es un clásico de la perfumería nacional si sos de afuera si ves estos videos de afuera te mando un saludo y dejame en los comentarios desde qué país me estás viendo pero imaginate que tu país tenga un clon de Cool Water de Davidoff pero súper súper juvenil y que a las chicas les encante bueno eso es lo que provoca Kevin por eso por ahí me recuerda me trae muchos recuerdos que se yo de mi adolescencia del barrio y eso y por eso lo traigo acá es un perfume que dura bien aparte los batch anteriores eran casi me atrevería a decir que casi beast mode eran las las fragancias de los batch anteriores incluso el body spray y este perfume no se queda atrás es un perfume que tal vez bajó un poco el rendimiento pero sigue siendo muy bueno solamente imaginate que tu país tenga un clon de Cool Water súper súper juvenil refinado y que eso es un perfume para para ponerse a llorar de la emoción como lo es con este Kevin de Fragancias Canon para mí en cuanto a perfumería nacional de lo mejor que ha habido vengan de uno ya les dije y vengan todos juntos si quieren y hablando de cumplidos y esas cosas bueno este es un perfume que yo ya he sacado muchísimo Kayakaero imaginate no pagar mucho por un perfume pagar unos 15 dólares que te dure 10 o 12 horas y que te llene de cumplidos eso es lo que pasa con Kayakaero y eso es lo que me hace defenderlo tanto si sos de Latinoamérica culiado comprate este perfume esto es genial en todos los sentidos en la cuestión aromática en la duración en el precio esto es insuperable y le encanta a todo el mundo le encanta suele ser un poquito explosivo y molesto la salida porque incluso por ahí te hace estornudar pero es insuperable dicen que se parece Invictus para mí no tanto y tiene como una nota salada una nota verde una nota super marina picante es espectacular para mí es espectacular este Kayakaero un perfume que recomiendo muchísimo todos los días hoy mañana siempre pasado y traspasado y en el puesto número uno de perfumes para ponerse a llorar es otra fragancia que no tiene su video en el canal pero por una cuestión de que que se yo es el perfume favorito mío de toda toda mi vida y es Dior en Parfum no se si lo dije alguna vez este es un perfume que si te gusta Dior en Intense date una idea de que tiene muy poco que hacer Dior en Intense al lado de esto porque es como muchísimo más potente muchísimo más potente elegante y refinado a la vez es una cosa un poco extraña este Dior en Parfum y es un perfume para ponerse a llorar porque no se consigue por ningún lado y el precio que piden por esta fragancia es irrisorio son serán unos 600 dólares que piden por un perfume cerrado 600 700 dólares te suelen pedir a veces y la verdad es que no lo vale porque me acuerdo que cuando se veían tiendas dentro de todo era accesible era un poquito más caro que por ejemplo Dior en Parfum o Dior en Parfum perdón Dior en Intense o cualquier tipo de esos ¿no? me acuerdo que era bastante accesible pero ahora desde que se descontinuó básicamente el precio es cotiza en la bolsa de New York pero bueno como es el perfume favorito mío de toda mi vida yo trato de de conservar esto que me queda no usarlo tanto cada vez que lo uso créeme que es una experiencia magnífica y bueno y le debo el video a este que es el perfume favorito mío de toda toda mi vida y es un perfume que la verdad que como es tan difícil de conseguir y el precio que se pide bueno es un perfume para alargarse a llorar pero bueno ¿qué va a ser? esto es así igual dicen que se consigue pero no es mentira suele estar en la página por ahí pero larga historia y hasta acá el video de hoy yo no te robo más tiempo quería dejarte estas 10 opciones de perfumes para alargarse a llorar por cualquier motivo motivo bueno motivo malo vení que te echo Dior a un colón que hoy hace calor yo estoy de suéter ya me lo voy a ir a sacar y nos vemos en la próxima chau chau chau